Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta a mi canal, mi nombre es Ercimusenko, y estamos en el capítulo 2 del Civilization 5 Brainy World, con esta partida de Pakal en dificultad emperador en continente. Habíamos dejado el último capítulo con tres ciudades fundadas, voy pasando turno. China, hola China. Hola, soy la princesa Luu Zetien. China busca una reparación y requerir su propia vida. ¡Man, no me falleció, pero no me falleció. ¡CSean! ¿Dónde está? El drama es como la vida, pero sin las partes aburridas. Vale, perfecto Bueno, no sé que les estaba comentando A ver, ¿cuántos recursos tengo? Uno, uno, uno Vale, antes de ir a la teología Que lo estoy postergando Voy a hacer esto Vale, aquí tengo un trabajador Estamos sacando Un lancero Vale, tengo que sacar otra caravana La idea es cubrirme Lo máximo que pueda Han emplumado el astil de la flecha Con plumas de la mismísima águila Solemos Ay, perdón, que lo corté justo Va a ver Dos lanceros Dos lanzadardos Y un guerrero La sabiduría y la virtud Son como las dos ruedas de un carro Bien, ahora sí Vamos con la teología Vale, en dos turnos Sale este trabajador A ver cómo estamos aquí Vale, ahora voy a esperar Que salga el trabajador Las maravillas Es como que me da un poco igual La verdad Vale, caravana Ruta anterior Y aquí Vale, vamos a ver Producción Producción, comida Producción, comida Producción Me falta más comida Vamos a hacer de aquí Aquí ¿Quién ha crecido? Muy bien No, aquí Ah, sí, aquí Tenemos el hierro ¿Cuánto cuesta esto? Pero no voy a... 60 No, pero crecerá, ¿no? Sí, crece en un turno Así que no tiene ningún sentido Comprarlo Vale, especies No, de momento no Me gustaría cambiarlo por otra cosa No, de momento no ¿Y Jessica? No, de momento no Vale, nadie tiene para comerciar el... 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 El lujo Vale, esto aquí Y esto aquí Así que... ¿Quién es el que... Dinero 17 por turno? Jessica está perdiendo dinero Este no tiene dinero China ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? 8 no me dará, ¿no? Vale. Con eso arreglamos un poquito la economía. Vale. Vale, un momentito que me están tocando timbre. Un segundito y enseguida estoy con ustedes. Un segundo. Ya estoy aquí. No, me tocaron timbre pero no me contestaron. Bueno, esto es talar bosque. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No veo más allá. Y claro, no puedo investigar porque no veo. Es que no quiero mover... Podría sacar un batidor. Pero tengo tantas cosas para hacer. Tengo tantas cosas por hacer. Hierro tengo bastante, ¿eh? Este batidor va a venir por aquí. Vale. Circo. Molino de agua. La capital... La muralla en la capital no tiene... No tiene mucha importancia. Está produciendo bastante bien esto, ¿eh? Crece en tres. Crece en tres. Crece en tres. Vale. El 17 en nueve. No hice ninguna maravilla, ¿eh? Pero... No hice ninguna maravilla. No hice ninguna maravilla. No hice ninguna maravilla. Ya casi tenemos comunicado esto. Vale. El trabajador aquí... Y este aquí. Ay, un momento Vamos a sacar Un arquero a caballo Cuerza de distancia Vamos a sacar un arquero a caballo Vamos a tratar de De aguantar en la economía Bueno, las carreteras ya están hechas Por lo tanto ganamos un poquito Un poquito más de De felicidad Una, dos, tres Una, dos, tres Por muy poco Por muy, muy, muy poquito Vamos a ponerlo aquí A ver, ¿qué hay por aquí? Por lo menos no dar un poquito más de dinero Oh Así vamos mirando un poquito ¿Qué hay por aquí? Es una amenaza Darnos diez turnos De momento voy a decirle que sí De momento le vamos a decir que sí Vale Encima hay dos Que quieren ir contra él Eso me vendría fantástico Para hacerme con Caracorum Con Caracorum, sí Me vendría fantástico a mí Bueno, ya tenemos la teología Ya estamos en el calendario maya Un momento Ando con un dolor de cuello fatal Fatal Bueno A lo que vamos Turno 100 ¿Vale? Estamos en el año normal En el año normal 375 a.C. Listo Entonces, en el calendario maya Estamos en el 6 Katun 18 Tun 17 Winal 4 King No, al revés Backtun 6 Katun 18 Tun 17 Winal 4 King 12 Entonces, cada 500 300 300 y algo Nos dan un Gran Eh Que gran personaje Como estoy, eh Como estoy Bueno Vamos a hacer esto Que así actualizamos un poquito A los arqueros Vamos a curiosear por ahí Vale Si este quiere atacar a A este Vale Necesitamos El puesto comercial ¿Cuánto falta para el puesto comercial? Uf Está lejos el puesto comercial Por el puesto comercial No saca la selva Por lo tanto Mantiene la comida La cultura Y creo que nos da oro Y después cuando hagamos la La Biblioteca La Academia La academia Si, creo que es la academia La universidad Nos da ciencia Ahora que no estamos en guerra Vamos a aprovechar esto ¿Esto se fue por ahí? ¿Qué hay por aquí? Vale ¿Por qué no me atacó a mí? Porque estaba ocupado en otra cosa Porque estaba ocupado en otra cosa Por eso no me atacó a mí Seguimos creciendo Seguimos creciendo No estoy haciendo ninguna maravilla En un edif Ay, lo saqué Vale Muy bien Que a mí me encerraron Por eso necesito Paracoro Vale Esto nos da Una ruta más O líneas Con las maravillas Y cuánto tenemos 3 de comida ¿Dónde va a crecer? Aquí va a crecer Vamos a hacer la Vamos a hacer la Vamos a hacer la La carretera Bueno, la capital Está bastante bien Siete de marfil De momento No A ver si alguien Tiene algo más A ver si alguien Tiene algo más Atractivo Por ejemplo Con gemas Y con China Ya sé que no voy a entrar En peligro Bueno Aquí ya tenemos Varias cositas Ya tenemos La muralla Que nos va a dar Eso Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Y esto Política Genial Esperamos Y le hacemos Investigación Necesitamos Esto Vamos a hacerlo Bien En teoría Esto Es caro Pero bueno Tenemos que modernizar Este va a venir Aquí No ganamos mucho dinero Vamos a hacer Una caravana Y seguimos Con estas cositas Esto estaría muy bien A ver si lo podemos hacer Voy a intentar Voy a intentar No sé que victoria voy a hacer todavía No tengo ni idea La que salga Voy a intentar Voy a intentar De hacer La que salga Vale China China nos va China nos va De pedir Que Que Ataquemos En En nada Voy a hacer Voy a atacar Pero me voy a mantener A la defensiva En cuanto vea una oportunidad Lo haré Empezamos con esto Sí Vale Las matemáticas Son la llave Y la puerta De la ciencia Vale Esto no tenemos No tenemos paso Y Marruecos También le declaró la guerra Así que Por mí me viene genial Vale A ver China ¿Me darías paso China? Administración Pública De momento De momento No me preocupa No me va a entrar Perfecto Está muy ocupado Ahí De momento Está muy ocupado Bueno Esto lo podemos Retroceder Es verdad ¿Para qué lo vamos a adelantar? ¿Qué? Se ha construido Vale Perfecto Nada No puedo hacer nada Bueno El oráculo Podría hacerlo Podríamos intentarlo ¿Verdad? Si es que Todo se puede intentar Apertura de fronteras Sí Sí Lo vamos a hacer Vamos a tratar De llevarnos bien Con Marruecos Nos va a romper un poquito Pero bueno A ver A ver ¿Tendré? Tengo doscientos y pico De Que ciudad ha crecido Vamos con dinero mejor Bueno, no le veo No le veo Ay, me salto Me salto la Carretera Me salto la El texto Bueno, Colegio Nacional, Santa Sofía Aquí vamos a hacer Un setero Para defendernos De este No, una catapulta mejor Un mercado Y un templo Vale Ay, no me digas que me puede disparar Qué putada No están atacando No puede disparar, no puede No puede disparar No creo que me lo mate No, se va Vale, yo voy a intentar de entrar Si puedo Lógicamente Si no, no Tengo mucho cuidado Por aquí ¿Qué tiene? No tiene mucho La verdad No tiene mucho No tiene mucho Vamos a reparar eso A ver, le va a disparar solo a la ciudad Porque no tiene más Pero la ciudad no me hace mucho daño Vale Vale Bonificación Maya A ver ¿Qué podemos hacer aparte? La Santa Sofía Es interesante Lo de la Santa Sofía Vamos con un gran ingeniero A ver si nadie me la saca Muy bien Perfecto La Santa Sofía No puedo Ah No puedo fundar religión No puedo fundar religión Ya están todas ocupadas Esto mucho no va a atacar tampoco Yo creo que otro golpe aguanta este Vamos a arraiglar esto Vamos a arraiglar esto Vamos a arraiglar esto Vamos a hacer un sitio sagrado Vamos a hacer un sitio sagrado Vamos a hacer un sitio sagrado Eh... 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 Vamos aquí Vale, aquí tenemos religión Se sumará la religión ¿Puedo comprar...? ¿Puedo comprar...? ¿Puedo comprar...? No No puedo comprar Vale En algún momento podré comprar edificios de religión No, de momento... ¿Tienes que este pedazo puede aceptar? No doble tema Bueno Bueno, sí Sí, 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 sí Vale Aquí se lo van a cargar, eh Vale, ahora es el momento Porque tiene otro adentro Bien, perfecto Fuera Jessica Ah, esta se la habían sacado al final Bueno, ahora nuestro imperio es un poquito más grande Ya lo tenemos, eh Bueno, ahora me tengo que cuidar de China Que es el único problema Pero tenemos Tenemos recursos, eh Bien, perfecto Eh, eh ¿Vale? 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 No, de momento no A ver si alguien me ofrece algo mejor No, de momento no Vamos a dejar este aquí Este aquí Este aquí Llegaré a ser el oráculo? Vale, este va a venir aquí Este se queda en la ciudad Este se queda adentro Este se cura Se protege Este viene adentro Se queda ahí Este se cura Y esto se queda de momento Se queda así Vale Vale Vale, este lo podemos actualizar Lo actualizamos Y creo que Había otro para actualizar Que es este Bien, actualizamos Esto ya lo tenemos Así que aquí Aquí vamos a hacer una carretera Bueno, en principio Está bastante bien Bien, somos amigos de aquel Bien El oráculo Lo tengo Han llegado Los comerciantes Y mercaderes Con sus beneficios Ya decididos Bien, tenemos esto Tenemos esto Ahora vemos Si podemos Se cure Vamos a adoptar la política Podríamos A ver Tengo otro Un colono Pero la tengo que elegir Sí o sí Lo que pasa Este está curado ¿Verdad? Vale Y este Voy a limpiar Ese campamento Bárbaro Si no está limpio Pero claro Otra ciudad más Yo diría que no Ya es demasiado Ambicioso Porque el único lugar Que tengo es este Que está aquí La tengo que elegir Sí o sí Porque quiero El gran personaje Así que Bueno Vamos Con esto Que estamos muy atrasados La producción Colegio nacional A ver 619 Estamos bien 812 Podría tener un poquito más De producción Pero no está mal 213 Vale ¿Qué hago con este colono? ¿Fundo aquí? Vamos a llevarlo aquí Y vemos Que hay por ahí Bueno Como gran ingeniero No puedo comprar Pero puedo adquirir Un gran científico Esto es colina Y esto es pradera ¿Dónde se va? ¿Dónde se envía esto? Y comprar esto Me sale 60 Y pierdo de a 2 Es que esto es colina Y la colina Quiero Bueno Aunque voy a tener esto Voy a tener esto De producción También es verdad Me olvidé de comerciar Con esta gente Que tenía un recurso De lujo extra Esto se va a quedar En el medio Están los límites De China Ah No está más El campamento Bárbaro Bueno A ver Vamos a ver Recurso de lujo Ninguno Este tiene 1 y 1 Y nada más Pues nada más Dinero 48 por turno 12 por turno Ramsés Ah Y ahora Y Summe Ramsés Te puedo vender Especies Y cacao Y a China Ninguna de las dos cosas Y a este Y a este se lo Se lo puedo vender Zid Con los 177 Jameel Vale Perfecto Y Ramsés No Perdón Sí Ramsés Por 8 No ¿Vuela? No Por 7 ¿No? Por 6 Por 5 La verdad que estamos ahí Vale, con este estamos amistosos Con China, en teoría Codicia entera empieza en la propuesta de tu Velicosidad, claro, y fue ella Que declaró la guerra Y con Ramsés Comprender precisamente la amenaza Potencial que supone tu velicosidad Te odian Chicos, yo me defendí también Ustedes me llamaron a la guerra Este lo vamos a volver arriba Así que por un rato largo No vamos a pelear ¿Cuánto llevamos? 29 minutos, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí En principio no estamos mal Nos hemos quedado Con Coracorum, que por cierto No tiene ninguna maravilla No voy a... me gustaría atacar a este Pero de momento no Y solamente Me quedaría China Y Tebas Que bueno, yo creo que con 4 ciudades está bien No sé qué opinarán ustedes Pero bueno, yo creo que con 4 estamos Más que perfecto Bueno, por mi parte nada más Les mando un saludo Muchas gracias por acompañarme Y como siempre les digo Yo seguiré grabando Y nos vemos Hasta luego Gracias Cuídense Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video